namasté hola hola amigas y amigos cómo están deseo que se encuentren muy bien te saluda jimena vélez soy la creadora de aníara sanarte y te doy la bienvenida a este vídeo y a este tu canal para el vídeo del día de hoy les quiero compartir el paso a paso de este hermoso tejido que es mamá noel o una abuelita navideña o la señora close como la quieran llamar este fue un pedido muy especial de una suscriptora y pues aquí les voy a compartir el paso a paso espero que a ustedes les guste muchísimo y se animen a tejer la antes de empezar con nuestro tejido quiero invitarte a que te suscribas a este canal a que le des me gusta a este vídeo si te gustó y si te sirvió y también a que lo compartas en tus redes sociales para que más personas aprendan a tejer esta hermosa abuelita navideña para estas navidades también te invito a que nos sigas en instagram y en facebook donde nos encuentras como aníara sanarte allí estamos compartiendo nuestros tejidos nuestras creaciones estamos realizando encuestas sorteos y también podemos estar mucho más en contacto también me gustaría saber qué les pareció este tejido así que pueden contarnos acá abajo en los comentarios y ahora si no siendo más vamos a ver cuál es el paso a paso para tejer nuestra mamá noel para realizar nuestro tejido vamos a necesitar chequira checa o mostacilla checa número 10 en color negro en color verde en color blanco en color transparente acá puedes utilizar un brillante también vamos a necesitar un color rojo un color piel y un color beige perlado un café clarito ese sería para la carita de nuestra muñequita vamos a necesitar unas tijeras una aguja pelo de ángel para tejer en mostacilla o aguja mostacillera también vamos a necesitar hilo en esta ocasión voy a utilizar este hilo blanco calibre 46 de la marca búfalo y si ustedes van a utilizar su mamá noel para realizar unos aritos entonces vamos a necesitar un par de ganchitos para aretes en esta ocasión yo voy a utilizar estos pescadores convencionales y con estos materiales ya podemos empezar a realizar el tejido del día de hoy lo primero que vamos a hacer será tomar dos metros de hilo aproximadamente puede ser un poquito menos ya que el tejido no es tan grande y vamos a enhebrar nuestra aguja vamos a dejar un hilo más largo que el otro ya que vamos a empezar por el medio de nuestra muñequita entonces vamos a dejar un hilo más largo que el otro para iniciar hasta acá me llegaría mi hilo y esta sería la parte que estoy dejando aproximadamente un metro un poquito menos de un metro y vamos a empezar tomando las siguientes chaquiras entonces tenemos en esta primera fila tres mostacillas en color blanco una roja una blanca una roja una beige una color piel tres en color beige tres blancas una transparente o brillante y dos en color blanco vamos a llevarlas hasta donde termina nuestro primer hilo ahí sale y vamos a utilizar la técnica ladrillo que pues esta técnica ya la hemos utilizado mucho en el canal vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante o de arriba hacia abajo por la segunda mostacilla y quedaría así una mostacilla sobre la otra ahora vamos a pasar la aguja por la tercera mostacilla que sería la transparente y se va a ir formando una filita vamos a pasar nuestra aguja por la cuarta pasamos la aguja por la quinta de la misma manera y vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las chaquiras hasta llegar a la última blanca que tenemos en esta fila vamos a pasar la aguja por la que tenemos en esta fila vamos a pasar la aguja por la aguja por la aguja por la que tenemos en esta fila Gracias por ver el video Y así nos quedaría nuestra primera filita Ahora vamos a tomar nuestro tejido así, de esta forma Vamos a tomar dos chaquiras blancas Y vamos a pasar nuestra aguja Por el segundo hilo que tenemos acá Para hacer una reducción Jalamos completamente nuestro hilo Y nos vamos a regresar por la segunda chaquira hacia arriba Acá vamos a hacer un refuerzo pasando nuestra aguja por la primera chaquira hacia abajo Y de nuevo pasamos nuestra aguja por la segunda hacia arriba Apretamos bien Y así se vería Ahora vamos a tomar una mostacilla roja Y vamos a hacer lo mismo Pasamos la aguja por el siguiente hilo De esta forma Regresamos nuestra aguja por la chaquira que acabamos de poner hacia arriba Tomamos otra roja Y vamos a hacer lo mismo Y vamos a pasar la aguja por el siguiente hilo Y nos regresamos por la mostacilla que acabamos de poner hacia arriba Ahora tomamos una mostacilla blanca Pasamos la aguja por el siguiente hilo Y regresamos la aguja por la blanca que acabamos de poner hacia arriba Sigue una roja Y vamos a ponerla de la misma manera Pasamos por el siguiente hilo Y regresamos la aguja por la chaquira que acabamos de poner Las cuatro mostacillas que siguen son en color beige Poniendo una a la vez De la misma forma Pasamos por el siguiente hilo Y regresamos la aguja Hacia arriba por la mostacilla que acabamos de poner Acá llevamos dos Tres Y cuatro Y las tres mostacillas siguientes son en color blanco Poniendo una a la vez también Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos por la que acabamos de poner Con esta serían dos blancas Y tres Tomamos una transparente Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos Y las dos chaquiras que siguen son en color blanco Poniendo una a la vez también Y nos regresamos Y nos regresamos Ahora vamos a tomar una verde y una roja Y vamos a hacer una reducción pasando nuestra aguja por el segundo hilo Regresamos nuestra aguja por la segunda mostacilla que sería la roja Hacemos un refuerzo Hacemos un refuerzo bajando por la verde Y subiendo por la roja Apretamos bien Sigue una blanca Y la ponemos un refuerzo bajando por la roja Y la ponemos de la misma manera Pasamos por el siguiente hilo Y regresamos la aguja por la blanquita Y las tres mostacillas siguientes también son en color blanco Poniendo una a la vez Para un total de cuatro mostacillas blancas Acá llevaríamos dos Tres Y cuatro Tomamos una beige Y sigue una en color negro Sería uno de los ojitos de nuestra mamá Noel Sigue una en color piel La que sigue también es color piel Sigue una blanca Las dos siguientes son en color rojo Poniendo una a la vez Y las dos que siguen son en color blanco Poniendo una a la vez también Para iniciar la siguiente fila Vamos a tomar dos mostacillas en color blanco Y vamos a hacer una expansión Pasando nuestra aguja por el primer hilo En medio de las dos chaquiras blancas Nos queda una mostacilla salidita Regresamos la aguja por esta segunda mostacilla hacia arriba Y las dos chaquiras que siguen También son en color blanco Poniendo una a la vez Para un total de cuatro chaquiras blancas Ahora vamos a tomar dos en color rojo Y nos vamos a regresar Pasando nuestra aguja por el primer hilo Haciendo una expansión Y pasamos nuestra aguja hacia arriba Por la segunda chaquira Tomamos otra en color rojo Pasamos por el siguiente hilo Y nos regresamos Vamos a tomar dos chaquiras rojas Vamos a hacer una expansión Pasando nuestra aguja por el primer hilo Acá nos vamos a regresar Y pasamos nuestra aguja Y pasamos nuestra aguja hacia arriba Por la segunda chaquira Tomamos otra roja Pasamos por el siguiente hilo Y subimos por la roja Y subimos por la rojita que acabamos de poner Tomamos otra roja Y vamos a pasar la aguja por el mismo hilo que la mostacilla anterior Y nos regresamos por la que acabamos de poner Hacia arriba Vamos a tomar dos mostacillas rojas Vamos a hacer una reducción Pasando nuestra aguja por el segundo hilo Dejamos el primer hilo sin pasar Subimos por la segunda chaquira Hacemos el refuerzo bajando por la primera Y subiendo por la segunda Apretamos bien Tomamos otra roja Y pasamos la aguja por el siguiente hilo Ahora vamos a tomar dos en color rojo Y pasamos nuestra aguja por el siguiente hilo Bueno, vamos a hacer una reducción Pasando por el segundo hilo Nos regresamos por la segunda chaquira Hacia arriba Hacemos el refuerzo Y apretamos bien Ahora necesitamos que nuestra aguja Nos salga en esta Primera chaquira color piel Que tenemos en la cara Que tenemos en la carita De nuestra muñequita Entonces vamos a llevar Nuestro hilo hasta allá Bajando por todas estas chaquiras Y estando ya en esta fila Me voy a ir en zig zag Y salimos en esta chaquira Que necesitamos Y estando aquí Vamos a tomar dos en color piel Y vamos a pasar nuestra aguja Por el primer hilo A partir de donde sale nuestro hilo Valga la redundancia Como haciendo una expansión Entonces esta mostacilla Nos queda así Como salidita Y regresamos la aguja Por la segunda mostacilla Hacia arriba Y apretamos bien Sigue otra en color piel Pasamos por el siguiente hilo Y regresamos nuestra aguja Por la chaquira Que acabamos de poner Sigue una beige Y las cuatro mostacillas Que siguen Son en color blanco Poniendo una a la vez Y regresamos hacia atrás Que se vean Este hilo Es que se vean y se vean las dos que siguen son en color rojo poniendo una a la vez también y ahora vamos a tomar una verde y vamos a pasar la aguja por el mismo hilo por el que pasamos la mostacilla roja anterior y pasamos la aguja hacia arriba por la mostacilla verde vamos a pasar la aguja por esta roja hacia abajo y por esta segunda roja hacia arriba y vamos a tomar dos en color verde pasamos nuestra aguja por el primer hilo como haciendo una reducción regresamos la aguja por la segunda verdecita y las cuatro chakiras que siguen son en color blanco poniendo una a la vez entonces vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue sigue una en color beige pasamos la aguja por el siguiente hilo y nos regresamos hacia arriba por la beige y las dos chakiras siguientes son en color piel poniendo una a la vez ahora vamos a tomar una mostacilla roja y una blanca y vamos a hacer una reducción pasando la aguja por el segundo hilo nos regresamos por la blanca y las cuatro chakiras siguientes también son en color blanco poniendo una a la vez para un total de cinco blancas para esta fila y ahora necesitamos que nuestra aguja nos salga en esta tercera mostacilla por lo que vamos a bajar por lo que vamos a bajar por esta segunda y subimos por la tercera vamos a tomar dos chakiras blancas vamos a hacer como una reducción pasando por el primer hilo a partir de donde salió nuestra aguja y nos regresamos por la segunda blanca tomamos otra blanca y pasamos la aguja por el siguiente hilo y aquí nos quedaría la primera parte de nuestra mamá noel vamos a rematar este hilo bajando por algunas mostacillas si tú deseas puedes hacer un nudo y cortar el hilo yo voy a pasar por algunas mostacillas y acá voy a cortar y así nos quedaría la primera parte ahora vamos a tomar el hilo que dejamos al inicio del tejido y vamos a enhebrar la aguja para realizar la segunda parte vamos a tomar el tejido de esta forma y vamos a tomar dos chakiras en color blanco pasamos la aguja por el segundo hilo haciendo una reducción regresamos la aguja por la segunda chakira hacia arriba hacemos el refuerzo y las dos chakiras que siguen son en color rojo poniendo una a la vez poniéndolas de la misma manera sigue una mostacilla blanca sigue una roja sigue una roja y las dos chakiras que siguen son en color beige poniendo una a la vez y las dos chakiras las tres mostacillas que siguen son en color blanco poniendo una a la vez sigue una transparente y las dos chakiras que siguen son en color blanco y las dos chakiras que faltan son en color blanco poniendo una a la vez también para iniciar esta fila vamos a tomar una blanca y una transparente vamos a hacer una reducción pasando la aguja por el segundo hilo regresamos la aguja por la segunda chakira hacia arriba hacemos el refuerzo bajando por la blanca y subiendo por la transparente y apretamos bien y las cuatro mostacillas que siguen son en color blanco poniendo una a la vez así que vamos a ponerlas y ya regreso para indicarles el paso que sigue sigue una vez sigue una negra las dos siguientes son en color piel poniendo una a la vez sigue una blanca las dos que siguen son rojas poniendo una a la vez y las dos mostacillas que faltan son en color blanco poniendo una a la vez también ahora vamos a iniciar esta fila tomando dos chakiras blancas vamos a hacer una expansión pasando nuestra aguja por el primer hilo en medio de las dos blanquitas regresamos la aguja por la segunda blanca tomamos otra blanca y la siguiente también es blanca para un total de cuatro blancas en esta fila vamos a empezar a tejer la otra manito así que vamos a tomar dos mostacillas en color rojo vamos a hacer una expansión pasando nuestra aguja por el primer hilo y regresamos nuestra aguja por la segunda mostacilla roja hacia arriba tomamos otra roja pasamos por el siguiente hilo y hacemos exactamente lo mismo y hacemos exactamente lo mismo vamos a tomar dos mostacillas rojas pasamos la aguja por el primer hilo haciendo una expansión acá nos vamos a regresar por la segunda chakira hacia arriba tomamos otra roja pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos tomamos otra roja y vamos a pasar por el mismo hilo por el que pasamos la chakira anterior y nos regresamos y nos regresamos por la que acabamos de poner vamos a tomar dos mostacillas rojas voy a cambiar esta paso por el segundo hilo haciendo una reducción me regreso por la segunda chakira hacia arriba podemos hacer el refuerzo para ajustar esta mostacilla bajamos por la primera y subimos por la segunda apretamos bien y tomamos otra roja pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la que acabamos de poner hacia arriba tomamos dos mostacillas rojas pasamos por el segundo hilo y nos regresamos por la segunda chakira hacia arriba y bueno acá podemos hacer el refuerzo apretamos bien y como en el otro lado vamos a necesitar que la aguja no salga en esta primer mostacilla color piel entonces vamos a buscar la manera de llevar nuestro hilo hasta allá y ahora mismo y pues vamos a buscar la columna y estando aquí vamos a tomar dos mostacillas en color piel pasamos nuestra aguja por el primer hilo por este hilo en medio de las dos mostacillas color piel como haciendo una reducción regresamos nuestra aguja por la segunda Shakira hacia arriba tomamos otra color piel pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la Shakira que acabamos de poner tomamos una en color beige y continuamos haciendo exactamente lo mismo y las cuatro mostacillas que siguen son en color blanco poniendo una a la vez sigue una transparente o color brillante y tomamos una blanca para terminar esta filita ahora vamos a pasar nuestra aguja para esta mostacilla blanca así que vamos a bajar por esta plateada subimos por la blanca y vamos a empezar tomando dos Shakiras blancas hacemos una reducción pasando por el primer hilo a partir de donde salió nuestra aguja subimos por la segunda Shakira y las tres mostacillas que siguen son en color blanco también para un total de cinco Shakiras blancas en esta filita acá llevamos tres cuatro y cinco sigue una beige y las dos siguientes son en color piel poniendo una a la vez y acá nos vamos a regresar tomando una roja y una blanca vamos a hacer una reducción pasando por el segundo hilo subimos por la blanquita hacemos el refuerzo bajando por la roja y subiendo por la blanca y las cuatro Shakiras que siguen también son en color blanco poniendo una a la vez y ahora necesitamos que nuestra aguja nos salga en esta mostacilla en esta tercera mostacilla blanca entonces vamos a pasar la aguja por esta segunda hacia abajo y por esta blanca hacia arriba vamos a tomar dos mostacillas blancas hacemos una reducción pasamos por el primer hilo a partir de donde salió nuestra aguja subimos por la segunda Shakira y tomamos una blanca pasamos por el siguiente hilo y nos regresamos por la que acabamos de poner y así nos quedaría entonces nuestra abuelita navideña ahora lo único que necesitamos será hacer el arquito para utilizarla como dije como llavero o como arete entonces vamos a llevar nuestro hilo a esta mostacilla que tenemos acá me voy a ir por algunas Shakiras hacia abajo y al llegar a esta filita del centro me voy a ir hacia arriba en zig zag y estando acá vamos a tomar seis mostacillas en color blanco vamos a pasar la aguja por el lado contrario donde sale nuestro hilo para hacer un círculo subimos para hacer el refuerzo por las tres mostacillas hacia arriba y bajamos por las tres mostacillas que están al lado acá vamos a pasarnos para una mostacilla más y vamos a hacer un nudito para asegurar nuestro hilo pasamos por dos Shakiras más y aquí ya podemos cortar nuestro hilo y así nos quedaría nuestro tejido del día de hoy entonces ya puedes utilizar tus abuelitas navideñas o tu mamá noel para hacer unos aritos un llavero un dije o lo que se te ocurra yo voy a hacer unos aretes entonces bueno voy a ponerle los ganchitos y ya les muestro como quedan puestos estos aretes estrechados las cuerdas que se ve 톱 0 0 0 0 y bien amigas y amigos aquí tenemos el resultado final de nuestro tejido del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo que se animen a tejerlo y si es así me gustaría ver las fotos de sus tejidos me pueden compartir estas fotos en Instagram o en Facebook me encuentras con maneras en arte me puedes etiquetar o me puedes enviar un mensaje directo y yo estoy muy feliz de ver todas las fotos que ustedes nos comparten y ahora sí vamos a ver cómo se nos ven puestos nuestros aretes de mamá noel y bien amigas y amigos así se verían entonces nuestros aretes puestos a mí la verdad me parecieron muy lindos y pues apenas para lucir en estas fiestas decembrinas y bueno también para hacer un regalo o para lo que ustedes quieran recuerda que también puedes hacer un llavero un dije, un brochecito o lo que se te ocurra espero que les haya gustado muchísimo este tejido y eso ha sido todo por el video del día de hoy nos vemos en el próximo video con más creaciones y con más tejidos les mando un abrazo grande adiós